En este vídeo quiero hablar sobre cómo pescar más con Jigs en pajareras. Ya sé que muchos pescadores dirán que es la pesca más sencilla de realizar o la más fácil, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre cuando los peces dejan de picar tan bien? El pescador se frustra, entonces busca mil excusas simplemente por no cambiar de estrategia. Que si los peces pican mal, que si la luna, que si aguantan poco, que si comen pequeño... Bueno, pues en este vídeo vamos a intentar hablar sobre todos estos motivos y las estrategias que tenemos que cambiar para seguir pescando peces a cada lance. ¡Suscríbete al canal! En las pajareras nos vamos a encontrar todo tipo de depredadores, bonitos, llampugas, agujas, vacoretas, jurelas, caballas, palometas, de todo. Bueno, ¿qué pasa cuando comen muy, muy, muy pequeñito? O comen sardinita, boquerón, pero de tamaño de apenas 5 centímetros o 6 centímetros. Y aparte también nos encontramos con que el día está muy, muy soleado. Bueno, en esos momentos lanzar un Jig de 30 a 40 gramos es absurdo porque apenas vamos a tener picadas. Si queremos seguir teniendo una picada tras otra, tenemos no solo que bajar el tamaño de nuestros Jigs a pesos de 20 gramos o 15 gramos, pequeñitos, muy pequeñitos, sino que además vamos a utilizar colores muy realistas. Imitación total de una sardina. Mirad este color nuevo de Duo, el Real Sardina, es que parece que está vivo. En 15 también lo tenemos, mirad qué colorcitos. Pues así de fácil, bajamos la talla de nuestros Jigs a 15-20 gramos y colores súper, súper realistas. Seguiremos teniendo una picada tras otra. Segundo consejo, bueno, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para mejorar este Jig? Que ya de por sí es atractivo y efectivo, pero ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Y para esos momentos en los que los peces pican menos, pues podamos seguir teniendo picadas. Bueno, pues es muy fácil. Le vamos a incorporar en cola un anzuelo triple como este. ¿Qué tiene de particular? Bueno, el IS-21 Blade Trevel tiene una cucharilla en forma de hoja de olivo, montada en un rolling, en un esmerillón y en la parte final del triple. Aquí lo podréis ver mejor, te lo tengo por aquí. ¿Veis cómo va montado? Es perfecto. Gira libre, sin que nada le moleste y simplemente lo vamos a montar en cola, ¿vale? Con la ayuda de unos alicates, sin más, importante ayudarnos de unos alicates para anillas especiales, con la punta bien fina, pues ya está, mirad, aquí lo tenemos. Pues con este simple cambio, haremos el Jeep que aún sea aún mucho más, mucho más atractivo a ojos de los depredadores. Aquí tengo otros modelos de Jeep, por ejemplo, el Drag Metal Cash de Duo, el anterior era el Super Slim, este es el Drag Metal Cash, que también le hemos montado la IS-21 con la palita, mirad cómo queda, queda perfecto. Y para Jeeps más pequeñitos, por ejemplo, aparte de la IS-21, tenemos los IF-33 también de decoy y con la cucharillita, que ya tenemos números un poquito más pequeños que para los Jeeps de 10, 15, 20 gramos, van perfectos. Mirad, mirad qué mejora, si es que esto es tremendo. Vamos con la tercera recomendación. Bueno, ¿cuándo vamos a utilizar estos Jeeps de formas alargadas? Bueno, tienen su uso particular. Evidentemente, lo podemos utilizar en dientes de sierra o cuando hacemos toques y tal, pero ¿qué ocurre con este tipo de señuelos, con estas formas? Muchos llevan el peso concentrado en cola. Cuando damos los tirones, generalmente esto hace así y se nos lía el triple con el bajo, con lo cual ya se enreda y pierde toda su función. Así que estos Jeeps están especialmente diseñados para pesca rápida, pesca muy rápida, pesca lineal muy rápida o con algún toquecito pequeño. ¿Con qué especies? Con el bonito. Es el Jeep más efectivo para la pesca del bonito, el Drag Metal Cast Slim o el Super Slim, de formas alargadas. Con el bonito, con la llampuga, con la aguja, por ejemplo, son especies que a veces pican muy bien, en pajarera da igual cómo lo movamos o nada más caer, pican, pero otras veces simplemente picarán si recogemos muy, muy, muy rápido. Pues vamos a utilizar estos Jeeps. Estos Jeeps no son para pescar a dientes de sierra, para eso tenemos otros de formas un poquito más redondeadas, más planitas. Estos con esta forma, hacedme caso, simplemente recogida lineal rápida, os evitaréis enredos y tendréis muchas más picadas cuando buscáis bonitos y todos esos depredadores que cazan de manera muy, muy, muy rápida. Otro consejo, venga, vamos, el cuarto. ¿Qué podemos hacer cuando llegamos a esas pajareras? Que es lo clásico, nos acercamos despacito y de golpe desaparece. O, bueno, más o menos, llegamos que parece que vamos bien y dura poquito y se baja y luego vuelve a aparecer en otro sitio. Bueno, o hay mucho frenesí y parece que en el lance vamos a clavar sí o sí y resulta que cae el jeep y nada más cae en el jeep, también desaparece. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa locura de pajarera? Bueno, es muy sencillo. A veces estos depredadores hay días que, ya por mil motivos, pero uno muy importante es sobre todo por el ruido de las embarcaciones de los pescadores cuando hay días de mucha presión, pues a la mínima, cuando oyen ruido, se van, se asustan y aunque estén en pajarera comiendo como locos, pero se pueden asustar y da el traste con la pajarera. Ahora, un truco muy, muy, muy efectivo a mí me resulta es utilizar este tipo de jeeps, jeeps de slow, este concretamente es el Drag Metal Cast de slow, de dúo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a lanzar sobre la misma pajarera, porque si lanzamos sobre la misma pajarera, muy posiblemente del ruido se van a espantar. Vamos a pasar la pajarera, unos metros pasada la pajarera. Bueno, nada más caer el jeep lo que vamos a hacer es tensar la línea y al tensar la línea el jeep ya no va a caer a plomo, en vertical, lo que va a hacer va a ser este movimiento así, hacia nosotros y justo, justo va a caer, va a pasar por la pajarera, por la pajarera, sobre todo por los peces que están ahí a media agua o subiendo a cazar hacia arriba. Ahí va a pasar el jeep haciendo un movimiento lento, porque son jeeps de slow y justo, 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 despacito, por ahí va a pasar y vamos a tener picada a la caída. Que no tenemos picada a la caída, le damos dos, tres toques y volvemos a recoger y volvemos a hacer lo mismo, pero la idea es que en esos momentos el jeep no caiga a plomo en la misma pajarera. La pasamos y que caiga el jeep despacito, con la línea tensa, por toda la pajarera. Eso es prácticamente picada segura, donde otros pescadores, por más que lancen, no tienen picada. Y acabaremos el vídeo hablando de otra típica situación que nos encontramos muy a menudo, y es que son pajareras que se forman no muy escandalosas, a veces poco imperceptibles, si no fuera por las gaviotas que están rondando, a veces ni lo notamos. Pero bueno, vemos ataques, no sabemos bien bien qué especie es y especialmente dura muy poco y cuando nos acercamos desaparece, pero vuelve a aparecer súper rápido, 200 metros más a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, da igual, el mar es enorme, pero aparecen con una velocidad impresionante. Volvemos a ir, se vuelven a ir, vuelven a aparecer, son pajareras de esas que decimos que corren mucho. Bueno, generalmente son palometas, palometa blanca, otra especie que a mí me encanta pescar porque es súper deportiva, para el tamaño que tiene, tiene una pelea impresionante. Bueno, vamos a utilizar siempre jigs muy, muy, muy pequeñitos, jigs de rockfishing, con lo cual vamos a utilizar también equipos de rock, lo vamos a pasar como niños pequeños. Vamos a utilizar jigs de 5, 7 y 10 gramos, como estos, los Tetra-Jig. Súper efectivos, vienen montados con anzuelos muy pequeñitos, anzuelos simples, ancoretas, pequeñitos, perfectos para la boca que tiene la palometa, que es pequeña y frágil, y los vamos a recoger súper, súper rápido, muy rápido, esa es la clave de la pesca de la palometa, recoger muy rápido. Da igual que lancemos a la misma pajarera donde veamos algo de movimiento o por los alrededores, porque las palometas están dando vueltas a una gran velocidad buscando sardinita muy, muy chiquitita, con lo cual también tenemos que imitar lo que están comiendo. La clave, como digo, pescar muy rápido, y ya veréis cómo lo vamos a pasar, pero vamos, como niños pequeños. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado con esas imágenes, una pesca muy divertida y como siempre, una pesca responsable, siempre que podáis practicar captura y suelta, llevaros a casa el pescado que vayáis a consumir y lo demás, pesca responsable, para que así podamos disfrutar el día de mañana. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, lo podéis compartir y suscribiros si no lo estáis, darle a la campanita también que es muy importante y espero que nos veamos en más vídeos, que estéis todos ahí. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.